Video reacción tiradera de Kenzer para Buloba Respuesta al 23 Gracias a cerveza de One La cerveza de Whitney Corporance Se llama Modo Chris Duarte Kenzer Vamos a escuchar Nada personal, solo negocio Nada personal, solo negocio Incluso en la gorra sale este mismo mensaje Nada personal Aquí llegó el que no se tranca El más duro a mi ya no me aguanta Yo soy el que lo presenta Como el alfa con la manta Yo soy el que lo presenta Como el alfa con la manta Aquí lo hace igual Se va a una cancha de básquet Kenzer lo estamos viendo acá Como simula Porque Buloba hizo la del también en una cancha Refiriéndose al 23 Diablo Bueno, menciona a Victor Liz Que es realmente El nombre que utilizó Buloba para su tiradera Y dice Kenzer O sea, le está hablando a él Nada de esto hubiera pasado Hubiera pasado si tú lo hubieras admitido O sea, que él le escribía O me hubiese pagado con los cuartos Que tú invertí O comprando view Pa temas que no se han metido El diablo Comprando view Pa temas que no se han metido O sea, dice que Buloba compra view Lo tuyo era ventaja De lejos se te veía Enbelante de ti Que si nadie me conocía Saliste malo y yo te agradecía Yo canto lo que me cuentan Tú canta lo que yo escribía Diablo Pero Kenzer vino Señores Esta guerra Que yo no sé si es Una estrategia De ellos Pero bueno Pero bueno Se están dando en la moda ¿Eres oíste? Tu pleito te defendía Sin importa con quién fuera Mientras tú me pagabas Bajándome de los temas Ah, espera Esta toma Mientras Él canta Mire lo que hace Lo está como gardeando Yo te defendía Y tú me pagabas Bajándome de los temas O sea, que Buloba sacó a Kenzer De varias canciones Bajándome de los temas ¿Por qué uno cuenta eso? Tú no eres un hombrecito Ahora quiere matar Que le dio vida a tu carrera Ok Te veo roncando Cada vez que subió un party Si sacamos cuentas Yo fui el que compré el Ferrari Sin Dios O sea que Buloba Le debe la carrera a Kenzer Si sacamos cuenta Yo fui el que compré el Ferrari El diablo Pero Kenzer Coño, está bien hito Pero Tantos éxitos Le compuso Kenzer a Buloba El diablo Ahí Buloba utilizó una barra Diciendo que el lápiz Y Decano Eran los mejores raperos Aquí Kenzer Le demonta la película Y dice Yo te lo puedo decir Lápiz Y Decano No tú O sea que lo saca de ahí Me gustó esa cotorra Tú ronca De que eres un varón Y el que un varón No miente O sea la palabra De un hombre Pesa mucho Y yo Y yo Lo igni Que hago negocio Y vaina A veces creo más En la palabra Que en los mismos Contratos que uno Filma Aunque hay par de demagogos Que hay que filmar Cuidado No se vaya Vaya a serlo seguro Pero realmente El que un hombre Tiene palabra El diablo Hasta yo salgo mencionado Me imagino que fue Por la entrevista Que Buloba me dio Donde se refirió A Kenser Dale un chin atrás Si fue mi nombre Que él dijo Si espérate Para que lo tire Escuche El que un varón No miente A Luini Le contaste Una historia Diferente Todos saben La verdad Por eso Nadie te defiende El gun te escribía Kenser te escribía RC te pasó a letras Y eso nadie lo sabía RC Kenser Dice Aquí está relatando Las personas Que le han escrito A Buloba Hay un dolor de Kenser Porque está tirándole en cara Todo lo que se supone Él debió tener Dicen Dale Pipo Sale mi voz Pero mi nombre No Él entiende Y como artista Que ese mérito Debía tenerlo Ahora hay que ver Porque en ese momento Él aceptó Y no se quejó Vamos a estar claros Kenser El Big Boss No rompe los ritmos I wake up En a new Bugatti Like Rick Ross El yache Pero oye Cómo le está rapeando O sea que él está dando a entender Incluso su rapeo Parece a Daddy Yankee El Big Boss No rape en los ritmos Será porque Buloba Bueno Yo lo estoy asumiendo No sé si es que Buloba En algún momento Se ha dicho El Daddy Yankee La vaina Pero me parece raro Que Ken se rapee De esta manera Yo soy un trago De Brugal De un smirk Yo bajé Como Jimmy Botta En modo playoff Yo te lo hago En el nombre de la gente Que te hicimos Lo que nunca te cobramos Lo que nunca te pedimos Ahí me gusta el cambio De la pista Incluso suena Un No sé si es La bola que está picando O es el latido De un corazón Y aquí Ken ser Y aquí Ken ser dice Que lo hace En nombre de la gente Que no vio resultados O sea que no le cobraron Le está defendiendo A los tigres En nombre de los palos Que te dimos En nombre de todo Lo vio falso Que tú compras Para engañarte Tu mimo En nombre del tema Que me bajaste Sin decirme En nombre de las veces Que me buscaste Cuando había chimes En nombre del flow En cada dembow En nombre de la tiradera Que te hice entera Para Shadow Blow Yaxe Confesión En nombre de la tiradera Que te hice entera Para Shadow Blow O sea que le escribí A tiraderas también Buloba va a tener Que aclarar directo Todo esto Porque Ken ser Está tirando a la luz Muchas cosas Que Buloba Me imagino En algún momento Bueno conociendo a Buloba Se va a hacer el loco real El nombre de lo que me tiene aquí El nombre de los comentarios Que decían Que me parecía a ti El nombre de todo eso Disparate Yo nací con un flow propio En el estudio Fuiste tú el que me conocí Se la deja caer Nací con un estilo propio Fuiste tú el que me copiaste Las guías Y las canciones Cuando se escriben Y se componen Los artítulos Que le escribe Que la monta Le dice Mira esa es la referencia Si en algún momento Buloba sonó Parecido a Ken ser Entonces se supone Que esa canción Lo que Ken ser Da a entender Fue que la escribió Él y la compuso Valga la redundancia La compuso Y la escribió Sino que la interpretó Sería la palabra Porque no quiere decir La razón Porque Noriel No quiere saber de ti Y todos los temas Que hicimos Siempre fue el que te metí Tú no has vuelto a pegar Después que yo te me moví Así que dale Pipo Que tú eres rico de boca Prende dale Eso era antes Yo soy el que sube Le está diciendo las canciones Dale Prende Pipo Tú eres rico de boca Eso era antes Todas esas son canciones Que Ken ser de entender Que Ken ser de entender Que él escribió Que tú eres rico de boca Prende dale Eso era antes Yo soy el que sube notas Porque que un día Tú no te me aloca Y le dices a la gente Que Ken ser Fue la puerta de tu macota Dios mío Diablo Pero Ken ser Está lleno de odio Y bueno Esto no va a terminar En buenos términos A nivel personal Porque no creo que Buloba Le deje pasar Todo esto Que el público No lo conocía De pasado Porque acá No sabemos Si son real O mentira Pero Ken ser Lo está trayendo a la luz Aquí le está fronteando Con la voz Y el flowcito De entonar O sea Aquí le está echando Vainas con talento Diablo Qué duro le quedó esto A nivel de Escritura Ken ser Verá Miren Me gustó el concepto Del video Aunque no No es un video Tan complicado Si se va a la cancha Para responderle Al 23 Que es la misma temática Que le dio Buloba A su canción No dije Dije que negocio Dije que mierda Que música Yo fui al 100 Donde tú sabes Que hay que ser 100 Y tú no Aquí le está diciendo O sea Que él le está respondiendo Para defenderse Y saca su nombre El honor a su nombre Nada personal Solo negocio Modo Chris Duarte Opinión de los que vieron La reacción del 1 al 10 Para Ken ser Comente ahí debajo Atención del 1 al 10 Para Ken ser Y espero que hayan disfrutado De esta video Reacción Atención del 1 al 10